inmediatamente y eliminar la reducción actual de los artículos transitorios décimo primer décimo segundo de la ley de ingresos de forma adicional Morena presentó un punto de acuerdo para modificar la ley del 10 entonces se presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para convocar el periodo extraordinario por el objeto de reformar la ley de impuestos especial sobre la producción y servicios la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del 2017 sin embargo la votación obtenida en esa sesión permanente del pasado 5 de enero como todos ustedes han de saber fue de 16 votos a favor y 21 en contra comprobando una vez más que la mayoría de los diputados ¿verdad señor diputado? trabajan para unos cuantos corruptos que han rematado los bienes de la nación a las corporaciones extranjeras diputado más aún más aún me permite yo le yo escuché sí, 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 así es, así es, así es, así es, ahorita yo escuché a todos, a todos los escuché, a todos los escuché y le pido, le pido a usted el mínimo de respeto para que me escuche ya es la que debe tener respeto hacia nosotros respeto nosotros te convocamos a ti respeto nosotros te convocamos a ti no es por cierto que aquí te voy a dar las propuestas que nosotros estamos metiendo necesitamos que tú nos escuches a nosotros ya los estamos escuchando sí, yo también, ajá, y yo también escuché a los diputados federales haciendo alusión a Morena así es que yo por favor le pido la mínima educación para que me deje terminar tú eres que no la tienes ah, sí, sí, si me estás interrumpiendo bueno yo tengo que terminar, perdóname así es, me paso a la propuesta pero una cosa sí les digo les digo que el gobierno mexicano comentó que esta alza se debió a los precios internacionales y ese es un argumento falaz, diputada aquí tengo la información que echa por tierra el argumento para aplicar el gasolinazo no, porque lisa y llanamente se volvió más cara la gasolina según el secretario de Hacienda porque las gasolinas se volvieron más caras a nivel internacional y eso es una falaz las propuestas que nosotros estamos realizando y que sí vamos con los mexicanos son las siguientes aparte de agregar las que ustedes nos están proponiendo y que vamos a luchar por ellos no en una retórica vulgar en la realidad y en los hechos sostenemos que la raíz del problema del aumento de los combustibles con el gasolinazo obedece y tiene como origen la reforma energética de acuerdo a lo antes mencionado compartimos el planteamiento de la eliminación y o reducción del IEPS viendo esta medida como una aspirina necesaria para aliviar el dolor que padecemos provocado por el cáncer de la reforma energética necesitamos que se lleve como propuesta en un ambiente de todos la iniciativa de ley de austeridad que Morena presentó en el Congreso del Estado el pasado 4 de noviembre del 2016 misma que deberá ser aplicada primeramente junto con cualquier otra medida de austeridad propuesta por el Gobierno del Estado para ahorrar recursos que puedan equilibrar la disminución de los ingresos por motivo de la eliminación y reducción del IEPS rechazamos enérgicamente que una disminución de los ingresos federales, estatales o municipales afecte cualquier programa social ningún apoyo hacia la ciudadanía verá haber armado sus recursos por motivo de esta disminución de ingresos y aquí cabe señalar que el Gobierno Federal ha incrementado los gastos corrientes de todo su gobierno de todo su aparato en 16% este año ¿les parece justo? y les parece justo que como argumento diga que va a afectar a los ciudadanos